Pues sobre las ocho de la mañana han rodeado toda la casa los antidisturbios de la Guardia Urbana y han entrado por la parte de atrás. Han golpeado la puerta, han entrado al jardín y han golpeado la puerta de la entrada de la casa en sí, del edificio y han conseguido entrar. En unos segundos ya estaban arriba y poco a poco nos han ido sacando a todos. ¿Sospitáveu que podría pasar eso algún día? ¿Os esperáveu más tarde? Sí, el 18 de setembre van venir sense ordre a la policía y les van dir que no irían. Y llavors han pasado dos meses ya y han tornado. Ya se han hecho por. Sí, en principio, bueno, desde el principio la presión policial y de la Ajuntamiento, bueno, desde los cinco días de haber entrado ha sido constant. Y al principio pues yo creo que nos van prendre una mica de tontos y pensaban que podrían hacer fuera sin que haya una ordre, pues por eso van venir el 18, érem gente, habíamos convocat un esmorzar y aleshores no vam poder entrar. Y bueno, aquest cop han venido, han vingut sense avisar, no sabíem re. ¿Qué os han dit? Re. Aquí tenim la ordre. Vale. ¿Puedo parlar una de la compañia que has tantat, sin duda? Eh, bueno, la detención no ha sido por el desalojo en sí, porque no ha dado tiempo a nada. Sí, tenía una pena multa pendiente y estaba en búsqueda y se la han llevado. ¿Se han dado algún tipo de información sobre cuándo lo van a dejar suelto? No, el abogado nos ha explicado que lo normal en estos casos es que se pase hoy la noche y mañana se lo pase a disposición judicial y ahí ya le den el papelico con lo que tenga que pagar, si lo paga bien y si no, prisión. Animamos a seguir creando espacios como Camuchí, que hacen bastante falta en barrios, sobre todo como Guinardó, que tienen pocas redes creadas y de ahí a ir creando redes de apoyo mutuo, de solidaridad, ir organizándonos y, bueno, combatir un poco todo esto que se nos ha sido impuesto, ¿no? El miércoles a las seis de las, bueno, que estén atentas porque habrá próximas convocatorias por el barrio y en protesta contra el desalojo. Todavía no sabemos ni hora ni día ni nada, lo tenemos que hablar.